La falta de tolerancia entre dos comerciantes del mercado Iván Montenegro en Managua los llevó a agredirse física y verbalmente, ya que uno de ellos estacionó su carretón con productos detrás de una camioneta. José Abraham Sánchez con todos los detalles. El mercado Iván Montenegro fue el escenario de una trifulca entre dos comerciantes aún no identificados. La falta de tolerancia los llevó de la agresión verbal a la física. Sucede que uno de ellos estacionó su carretón tras la camioneta que no le permitía la salida. La gran puta. Seguá, no te metas vos, Seguá. La gran puta. Recordemos que la tolerancia es la capacidad de permitir o aceptar las ideas, preferencias y comportamiento de los demás si se pierde la tolerancia, se pierde la paz y en algunos casos hasta la vida. La gran puta. La gran puta. La gran puta.